Los Juegos Lo Nuestro es donde se preparan las diferentes selecciones de los colegios de nuestra ciudad para Juegos Súperate. También están los festivales de escuelas deportivas, que es donde nuestros deportistas que hacen parte de las escuelas deportivas de Inderba muestran que han aprendido en todo este proceso. Está el departamental de patinaje. También tenemos lo que es Juegos Intercorregimientos, que va a realizarse en el corregimiento de La Meseta y La Fortuna. Y tenemos también lo que es Ajedrez en Tu Comuna, a esta vez le corresponde la comuna número 3. Y falta por confirmar el partido de Alianza Petrolera, también que entra dentro de lo deportivo, Alianza Petrolera Femenino contra el Deporte Estolima. La idea es aportarle a estas fiestas para que haya variedad, todos aquellos amantes del deporte y mire que son diferentes actividades donde van a estar todos esos deportistas de nuestra región participando.